Muy buenas noches, señoras y señores. Bueno, en las películas hemos visto unas superinteligencias que son esos robots que piensan, destruyen, andan, cogen aviones, tiran y tienen una fuerza violenta. Pero más que todo lo hemos visto en la televisión, vemos en casi todos los canales películas de la superinteligencia, esos robots que piensan, dominan, mandan, destruyen. De eso vamos a tratar hoy en esta columna de Maratesta. Resulta que los científicos actuales consideran que para el año 2070 habrá una superinteligencia andante, pensante, y que tratará, obviamente, de dominar el mundo. Esa superinteligencia, esos robots que piensan, van a tratar de destruir no solamente el mundo actual donde vivimos, sino que van a tratar de ser ellos nuestros amos. Se van a terriversar, sí, los papeles, y no seremos nosotros los amos, sino que ellos van a tratar de ser los amos. Hemos visto, pues, que en estas películas, en estos cines, esas son las realidades que vienen hacia el futuro. Vamos a ver que esas creaciones nuestras van a tratar de ser ellos los amos, como lo somos hoy nosotros, hoy en día, y ellos dominar el mundo, ser los amos y los señores. Esos robots con inteligencia tratarán de revelarse a los humanos, o sea, hacia nosotros, y tendrán nuestro cuerpo y serán parte de nuestro cuerpo, como tendrán parte de nuestra inteligencia, porque serán nuestra inteligencia hacia el futuro. Esto nos hace pensar muchas cosas. Actualmente, si dentro de los 50 años, vamos a estar pensando que será que Dios permitió esto y se le salió toda esta cuestión de las manos que ya Dios no pueda dominar esto. Esto cambiará, obviamente, el origen de la civilización, el origen de las religiones y todas esas cuestiones. Bueno, ciertamente, en el cine y en la televisión presentan solamente una cara, que es la de esas máquinas tratando de ser los dueños del mundo, pero destruyendo de una forma totalmente violenta. Esos robots tratarán de destruir el mundo deshumanizándolo, quitándole todo lo humano y siendo ellos simple y llanamente los amos y señores. El cine y la televisión tal vez tengan razón cuando ellos piensan que esas superinteligencias que van a existir en 50 años, lo que no sabemos es si el hombre logrará dominarlos, tenerlos bajo su mando o, como están diciendo algunos, que sobre todo agnósticos y sobre todo ateos, que esto se les salió de la mano a Dios. Ellos tratarán de tener un jefe único, como en las películas, lo vemos y en la televisión, que dominará a todos sus demás congéneres y ciertamente solamente ellos harán todo lo que se piensa, lo que ellos quieren. ¿Será nuestra inteligencia reemplazada por estas máquinas? Los científicos actuales creen que sí y esto no es nuevo. Hacia 1920, un ruso, Zumaniev, ya estaba pensando en estas cuestiones, cuestión que se hizo realidad en 1932, cuando el británico Huxley hizo la novela Un Mundo Feliz. Y en 1947, Orwell creó lo máximo, el gran hermano, la cuestión orwelliana, en una novela que se llamó 1984. De manera pues que ya desde 1920, 1932 y 1944, ya vemos que el hombre está pensando que va las máquinas a dominar el mundo. No se sabe si con la quiesencia de Dios, no se sabe si es que se le va a salir de las manos a los hombres, pero el futuro que a nosotros nos espera con la ciencia es bastante difícil, bastante incierto y yo sí les aconsejo, cuando vean estas películas, piensen lo que será el futuro. Parece que no va a haber una civilización humana, sino una civilización enteramente maquinal. De manera pues que esto se está pensando desde 1920 hacia ahora y ya los científicos del Instituto Mitz en Estados Unidos, con una fundación que se llama El Mundo del Futuro, están diciendo que para el 2070 ya el hombre no va a dominar el mundo, sino que simple y llanamente las máquinas dominarán este mundo. Léanse a 1984 y léanse Un Mundo Feliz y se darán cuenta el futuro de la humanidad. Muy buenas noches, Malatesta. ¡Gracias! ¡Gracias!